Ya no soy el mismo, ya no me hace falta tu calor Solo queda el frío de esta historia que se terminó Me duele decirlo, pero ya no es suficiente el amor Siempre que te olvido, apareces sin explicación Ya no necesito otra de tus promesas de amor No tiene sentido pedirle a la luna un rayo de sol ¿Por qué lloras si jamás abriste el corazón? ¿Por qué lloras si tú nunca viste lo mejor de ti? Fui estúpido al pensar que ibas a cambiar por mí Hablas del destino, como si entendieras del amor Ya está decidido, deja de buscarme por favor No tiene sentido, ya es muy tarde para pedir perdón ¿Por qué lloras si jamás abriste el corazón? ¿Por qué lloras si tú nunca viste lo mejor de ti? Fui estúpido al pensar que ibas a cambiar Por mí ¿Por qué lloras si tú nunca viste lo mejor de ti? Fui estúpido al pensar que ibas a cambiar por mí Por mí ¿Por qué lloras si tú nunca viste lo mejor de ti? ¿Por qué lloras si tú nunca viste lo mejor de ti? ¿Por qué lloras si tú nunca viste lo mejor de ti? ¿Por qué lloras si tú nunca viste lo mejor de ti? ¿Por qué lloras si tú nunca viste lo mejor de ti? ¿Por qué lloras si tú nunca viste lo mejor de ti? ¿Por qué lloras si tú nunca viste lo mejor de ti? ¿Por qué lloras si tú nunca viste lo mejor de ti? ¿Por qué lloras si tú nunca viste lo mejor de ti? ¿Por qué lloras si tú nunca viste lo mejor de ti? ¿Por qué lloras si tú nunca viste lo mejor de ti? ¿Por qué lloras si tú nunca viste lo mejor de ti? Gracias.